Buenas tardes. En la sesión de hoy las bolsas europeas han terminado con un sesgo moderado al alza gracias al acuerdo al que se ha llegado entre Estados Unidos, Canadá y México que aporta buenas vibraciones de nuevo a todo el asunto de la guerra comercial porque ya no se trata solo del acuerdo en sí, sino que el mercado piensa que a lo mejor la estrategia de Trump es llegar a un acuerdo también con China y con la Unión Europea y primero pues apretarles mucho que es lo que hizo con Canadá y México así que esto ha aportado bastantes buenas vibraciones para los operadores lo que pasa es que se ha estropeado todo por Italia el bono italiano ha seguido tensándose mucho como vemos aquí en la rentabilidad es casi el 3,28% de rentabilidad la bolsa italiana ha vuelto a bajar otra vez con claridad tras haber rebotado esta mañana y los bancos italianos que el viernes se desplomaron el 7% han vuelto a caer con fuerza en la sesión de hoy con lo cual el sectorial bancario como podemos ver ha caído a su vez en Europa el 0,74% y ha estropeado la fiesta en las bolsas europeas además algunos datos macro débiles como el de China de PMI de manufacturas y el de la eurozona peor de lo esperado mientras que Estados Unidos que no tenía a Italia por en medio excepto el Russell que ojo está cayendo 0,80% los demás índices están aprovechándose de esas buenas noticias de la guerra comercial